Saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo para todos los hermanos y amigos que estarán viendo este programa de verdad un saludo en el nombre del Señor Jesús y deseo a ustedes sean edificados a través de la palabra del Señor y de verdad que es un honor para mí en esta hora conversar con cada una de las personas que de pronto deseen participar deseen de pronto dar su aporte es una bendición para nosotros hoy quiero hacer una invitación muy especial como dice ahí en el letrerito que está pasando una invitación especial huye de la dignidad es una invitación de parte del Señor Jesucristo para todos los que deseen aceptar esa invitación voy a voy a compartir pantalla voy a compartir pantalla y espero que sea de agrado para las personas que van a estar viendo este programa espero que sea de gran bendición entonces vamos a buscar por aquí vamos a compartir la pantalla tenemos aquí la pantalla y vamos a mirar esto que aparece aquí en pantalla tenemos aquí deuteronomio 3239 lo tenemos ahí en pantalla deuteronomio 3239 y vamos a ver si se ve más grande permítanme a ver aquí también a ver si se ve pronto un poquito más grande vamos a ver es el texto así es ahora que yo soy no hay dioses conmigo si ahí se alcanza a ver el texto en pantalla y se ve muy bien es cierto ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo yo hago morir y yo hago vivir yo llero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano sencillamente esto es lo que la escritura nos enseña en referencia al Dios eterno primero nos enseña primero nos enseña que no hay otro fuera de él es lo primero que la escritura nos enseña porque nos está diciendo yo 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 usted analiza el texto y dice yo 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 y no hay quien pueda librar de mi mano hoy vamos a mostrar de donde viene la idea de la trinidad y quien es el que introduce esta creencia en los primeros siglos podemos decir que el cristianismo obviamente después de la partida de Pedro después de la partida de Pablo después de la partida de cada uno de los discípulos personas filosóficas como este hombre llamado Pilón de Alejandría quien era un judío sin embargo traía las ideas paganas de los pueblos filosóficos como bien lo dice era de Alejandría vivía o residía en aquellos lugares por tal razón trajo estas ideas pero la Biblia es clara en decirnos no hay dioses conmigo así que si supuestamente está Dios Dios y Dios tras la persona el Padre Eterno no conoce a esos dioses con él o sea que nos está diciendo esto no hay autoridades no hay jueces no hay poderes no hay gobernantes etcétera etcétera conmigo está diciendo el Dios Eterno yo quisiera invitarle mi estimado hermano mi estimado amigo si desea a apoyarme compartiendo este programa sería de gran bendición para mí sería la mejor manera de usted apoyar nuestro ministerio y es compartiendo y obviamente pues también hablando por nosotros entonces resulta que yo en una ocasión tuve un debate con un trinitario y el tema fue este cuál es la diferencia entre la trinidad evangélica y la trinidad católica obviamente yo me centré en mostrar que la trinidad católica y la trinidad evangélica en realidad es la misma trinidad ¿sí? y aquí he colocado desde todo punto de vista razonable es evidente que la misma trinidad romana lo cual vamos a demostrar hoy con la ayuda del Señor Jesucristo entonces vamos a mirar primero ¿en qué se conoce la doctrina católica romana? ¿en qué enseña esto? esto que está aquí esto fue dado en el concilio de Nicea y el concilio de Constantinople y tenemos aquí credo niciano y de Constantino son dos credos que fueron dados pero vamos a mirar lo que dice dice creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos esto es lo que enseña y repito la iglesia católica romana Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza o de la misma sustancia del Padre esto es lo que enseña la iglesia católica romana ahora la pregunta es ¿ha oído usted algún eh tenitario con esta enseñanza? claro que sí claro que sí permítame un segundo que me está escribiendo por aquí en el WhatsApp ya seguimos por favor ayúdenme a compartir permita yo voy a compartir por aquí bueno aquí tenemos mis hermanos ahí tenemos lo que ven mostrando sigamos avanzando pero donde venían esas ideas trinitarias o trinitas de donde venían recordemos que después de Babel se extienden la idea de las triadas que todavía no habían doctrinas de trinidad ¿cierto? pero sí había unas ideas de unas triadas permítame ahí está entonces aquí tenemos trinidad egipcia oros osís e isis ¿sí? aquí tenemos todas son triadas por ejemplo la trinidad persa ormus mitra y hay 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 trinidad budista buda dharma y san sanja bueno aquí hay una cantidad de triadas que venían desde la antigüedad entonces este señor llamado Filón bajo estas ideas Filón fue el primero en usar la biblia para probar que Dios no era solo y eso lo escucha usted de la mayoría de personajes por ahí que enseñan ah pero es que Dios no es solo Dios no es solo con él están varias personas divinas según Filón Dios era una trinidad démonos cuenta que esto aparece después de la muerte de los discípulos si después de la muerte los discípulos aparecen allá según Filón Dios era una trinidad y fue primero en introducir esta doctrina eh sencillamente doctrina no esta creencia porque todavía no estaba establecida esta creencia si mientras eh supuestamente él meditaba tuvo una supuesta recibió una revelación y démonos cuenta que a nosotros nos acusan que somos nosotros los que supuestamente enseñamos bajo eh que nos reveló no sé quién que nos reveló pues por ahí hay muchas personas hablando locuras cosas que nos saben aquí vemos que Filón de Alejandría fue el que dijo que mientras él meditaba recibió una revelación sigamos que dice este señor una voz le dijo que Dios no era uno solo sino que con Dios existían dos poderes en pocas palabras este señor está enseñando lo contrario a lo que leímos en Deuteronomio treinta y dos treinta y nueve que había dos poderes más cuando el Dios eterno está diciendo conmigo no hay otra autoridad no hay otro poder no hay otro gobierno pero este señor supuestamente una voz le dijo que con Dios habían dos poderes más entonces tenemos cuenta este señor es el que introduce esta creencia en un momento por favor bueno continuamos 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 estaba por aquí ok seguimos seguimos entonces supuestamente esta persona tuvo esa relación y que con Dios existían dos poderes estos dos poderes eran dos personas divinas que siempre estaban a su lado este fue el comienzo de la doctrina de la trinidad recordemos después que los discípulos ya partieron etcétera etcétera es donde ahí dice que en los primeros siglos si se introduce esta doctrina ahora el origen del pano de la llamada la santa trinidad aquí como mencionaba antes tenemos muchas triadas en pueblos paganos de donde viene esa doctrina y obviamente la iglesia católica adoptó todas esas ideas aquí tenemos dice mire lo que dice acá por todo el mundo de la antigüedad hasta allá los tiempos remotos de Babilonia si ve de Babel viene esta esta idea de Babilonia era común la adoración de dioses paganos agrupados en tres se da cuenta mi hermano yo no sé permítame un momento por favor ya seguimos permítame un momento por favor ya seguimos ya gracias Bueno, ahí está. Ahí tenemos, entonces, y vamos acá a hacerlo, en la antigüedad, dice, aquella influencia también dominó en Egipto, Grecia y Roma, en los siglos antes, durante, después del Mashiach, o después del Mesías. Se da cuenta, mis hermanos, ya existían las triadas, lo que no existía era la doctrina. O sea, estas triadas vienen de Babel, cuando se le dio como título sustantivo de Dios a Semeramis, a, me olvido este nombre de estos dioses allí, que le damos el título de dioses. Entonces, creo que era Tamuz, Meramis, y, bueno, se me olvidó el nombre, y Osiris, creo que era, no recuerdo. Y de allí viene esa idea. Entonces, de aquí, tras la muerte de los apóstoles, aquella creencia pagana, empezaron a evadir el cristianismo, que se llevó a la región del Estado. Eso fue cuando Constantino legalizó, de alguna manera, la libertad de culto, porque recordemos que en el tiempo de los apóstoles, no había libertad de culto para ellos. Por el contrario, eran perseguidos por el imperio romano y, obviamente, por los gobiernos corruptos que habían en Israel, por el gobierno corrupto que había en Israel. O sea, ya sabemos que los jeseños, los elotes, los anuseos, los fariseos, todas estas gentes eran personajes corruptos que estaban a favor del gobierno recorromano, por decirlo así, que estaba gobernando allí en Israel. Y, obviamente, eran perseguidores de la iglesia del Señor. y entonces voy a compartir de compartir perfectamente un momento aquí estamos compartiendo para que bueno ahí ya compartimos en los grupos de whatsapp y si usted me puede ayudar compartiendo por whatsapp o facebook sería muy mejor entonces tenemos aquí un historiador llamado Will Duran él dijo el cristianismo como la nueva religión del estado no destruyó el paganismo lo adoptó aquí está hablando del cristianismo cuando ya Constantino el emperador legaliza la libertad de culto cuál era la condición que se aceptaban las condiciones del pueblo politeísta greco romano pues sencillamente los dejaban predicar lo contrario les quitaría el derecho dice adoptó el paganismo de Egipto y de Egipto vinieron las ideas de la trinidad divina en el libro en el libro egipcia religión o egipcio religión señala los teólogos egipcios estaban muy interesados en la idolatría se combina y se trata a tres dioses como si fueran un solo ser entonces ¿de dónde viene esta idea de las triadas como un ser? sencillamente de Egipto si ves de Egipto y obviamente principalmente de Israel y Egipto y todas las naciones fueron adoptando todo esto y según ellos a quien se habla en singular he oído por ahí decir algunos que son de personas divinas o iguales o eternas que cada una de ellas es dios pero que no son tres dioses que es un solo dios en singular según ellos entonces démonos cuenta de ese modo se fue infiltrando la idea de las triadas paganas a la iglesia primitiva a la fuerza los hicieron aceptar esas creencias que era la creencia que en realidad el estado estaba imponiendo ¿sí? era la creencia que el estado estaba imponiendo por eso la invitación hoy es una invitación muy especial amigo trinitario investiga sobre este tema y renuncia a la trinidad ya se entonces ahí entonces ahí tenemos en pantalla Y dice así. La influencia se esparzó y por eso Morens de la teología alejandrina como intermediaria entre el legado religioso egipcio y el cristianismo. O sea que muy temprano y apóstol Pablo había advertido, había dicho que había nombres rapaces que querían introducir ideas engañosas que tocaba tener cuidado. Pablo, que le tocó debatir con los epicúreos, que le tocó debatir con los filósofos en Alejandría, en Atenas, en todos estos lugares de Éfeso. Pablo sabía y gracias al Señor que Pablo, como era un maestro, no cualquiera era instruido nada más y nada menos que a los pies de Gamaliel, un hombre sencillamente también muy ilustrado en la palabra. Pablo pudo debatir todo eso, pero obviamente después de la partida de Pablo, mucha gente se dejó contaminar. Tenemos aquí el diccionario de religiones. Conlec, bueno, es inglés, yo no soy erudito de inglés, señala que muchos dicen que la Trinidad es una corrupción tomada de las religiones paganas en Alejandría, etcétera, etcétera, e introducido a cristianismo. Aquí tenemos otras criadas que obviamente son traídas del budismo, de todas estas religiones paganas, como podemos ver, criadas por lo que quiero. Tenemos aquí ya en el año 215 de Cristo, donde Tertulano fue el primer a usar el término Trinitas. Aquí ya se empieza a usar el término Trinitas para dar, podemos decir, dar un avance en la formación de la doctrina de la Trinidad. Porque una cosa es que se tenía la concepción de que habían criadas, pero no había doctrina. Bien, entonces ya ellos comienzan a formar la doctrina y se le da por aquí el nombre de Trinitas. Anteriormente, ¿quién había nombrado esto? Teófilo de Antioquía, el filósofo de Alejandría, Filón, filósofo de Alejandría. Ya había usado la palabra griega Trias, Triada, en su obra Autólico C 180, esto es después de Cristo. Ya la palabra Triada y Trias, todo esto se usaba, ¿cierto? Se venía ya usando, pero la doctrina de la Trinidad no estaba. Para referirse a Dios, su verbo Logos y su sabiduría, Sofía, Tertuliano, diría en adversos praxias, segundo siglo, mire, Tertuliano, adversos praxias, eso lo hacemos por los escritos de los mismos Trinitarios. Porque ellos dicen, no es que los unicitarios, pobrecitos, ellos no tienen doctrina, aparecieron en 1937, dicen mucho, pero en los mismos escritos trinitarios nos damos cuenta que debatían contra los unicitarios. Obviamente, historiadores como Adolf Bohm, certifican que la doctrina de la unicidad constituía la mayoría de los seguidores de Cristo en aquel tiempo, de los creyentes. Así que, en adversos praxias, dicen que los tres son uno, Tertuliano es el que saca esa edad, por el hecho de que los tres proceden de uno, unidad de sustancia. Esto es lo que dicen estos personajes Tertulianos, ahí va a comenzar ya, formándose lo que hoy se conoce como la doctrina de la Trinidad. Así que, este personaje, Tertuliano de Cartago, es el que comienza a darle, de alguna manera, forma a esas ideas que venían de la filosofía, de Filón y todos estos personajes, las triadas que ellos habían nombrado, ahora las estaban convirtiendo en doctrina. Y, de alguna manera, toman la idea de la supuesta revelación que tuvo Filón de Alejandría, el filósofo, que, supuestamente, una voz le dijo que en el cielo hay tres poderes. Esa es la supuesta revelación de la doctrina de la Trinidad. Vamos a compartir en Facebook. Permítanme. Vamos a compartir en Facebook también. Permítanme. Porque es muy interesante, mis hermanos, compartir estos conocimientos. Gracias. Permítanme a ver. Venga, a ver. Bueno, no me quiere hablar acá de esto, pero, sin embargo, para que sigamos compartiendo esto. Vamos compartiendo aquí esta programación. para que más personas lleguen al conocimiento de la verdad y, obviamente, huyan de engaño de esa doctrina llamada Trinidad. Sencillamente, no es la doctrina bíblica. Y esto lo digo con todo respeto en el nombre del Señor Jesucristo, para ofender a nadie. No es la doctrina bíblica. No para que muchas personas se den cuenta de la verdad valdría la abundancia. Bueno. Vamos a continuar. En el en vivo. Seguimos aquí. Y ahí está. Bueno, mis hermanos, continuamos. Y simplemente me tocó salirme un poquito para poder compartir esto. Entonces tenemos aquí de dónde viene la idea de la Trinidad. Ahora, la fórmula fue adquiriendo forma con el paso de los años y no fue establecida definitiva hasta el siglo. Se puede decir que siglo IV, o sea, a finales del siglo, en medio del siglo III al IV. ¿Listo? Se fue estableciendo esa doctrina. Aquí tenemos a un hombre llamado San Atanasio de Alejandría. Atanasio el Grande y dice lo siguiente. Escúcheme lo que dice aquí. Yo creo que usted está viendo también ahí la imagen. Dice. Y contribuyó a definir la consubstancialidad del padre y del hijo divinos. Este contribuyó para ir formando la triada. El padre y el hijo divinos. Pero más adelante, ya la tercera persona que ellos forman también la constituyen como otra persona divina. Aquí tenemos lo que les mostré hace un momento. Estas triadas, por ejemplo, la trinidad griega, también tenemos aquí la trinidad humana, Júpiter, Minerva y Polo, trinidad griega, Zeus, Atena y Polo. ¿Se da cuenta? Todas esas ideas vienen de allá. Por eso, cuando usted le aplique en trinidad, en el nombre del Señor le digo esto, mi estimado amigo, con todo respeto, pero en el amor del Señor, huye de esa doctrina. Por aquí tenemos al Señor Ramiro Díaz. Dice Dios lo bendiga, hermano. Muchas gracias, hermano Ramiro. El Señor te bendiga. Gracias por su saludo. Bendiciones. Les invito a compartir, por favor. Tenemos también a Carlos Navarro. Bendiciones, hermano José Urrea. El Señor Jesucristo le bendiga. Igualmente, mi estimado hermano Carlos Navarro. El Señor le bendiga. Gracias por estar en este programa. Les invito para que me ayuden a compartir, ¿sí? Y sigamos mirando, sigamos compartiendo este programa, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. Tenemos aquí la conformación, aún más, de esta doctrina. Miren, escuchen lo que dice la doctrina de la Trinidad. Dicen, hablan esto sobre un supuesto misterio y que uno más uno más uno es igual a uno. Esa gente... No sé dónde estudiaron matemáticas, que uno más uno es igual a uno. Yo no sé. Yo no sé de dónde sacaron esa idea. Esa es la idea de la mitología trinitaria. ¿Sí? Y, como podemos ver aquí, esta Trinidad que aparece aquí, son las ideas de la triada de los pueblos paganos. Vamos a avanzar por un montón de tiempo. En el concilio de Costatinópolis, en el primer concilio de Costatinópolis, año 381 aproximadamente, dice esto, mire. Dice, creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de la vida, que procede del Padre, que con el Padre y con el Hijo reciben una misma adoración, gloria. Eso es lo que dicen los credos trinitarios, pero la Biblia no dice eso. Aquí dice, creemos firmemente y confesamos que hay un solo Dios verdadero, inmenso, e inmutable, incomprensible, todopoderoso, e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas divinas, pero una sola esencia, sustancia o naturaleza. ¿Sí? Etcétera, concilio de qué? De Tramia, siglo IV, etcétera, etcétera. Entonces, démonos cuenta, mis hermanos, que cada vez que usted y yo hablamos con un trinitario, lo primero que nos van a decir es eso, que lo que pasa es que nosotros no entendemos que Dios es una unidad compuesta de tres personas divinas y distintas. Ese es el cuento de los amigos trinitarios. Es eso, ¿verdad? En ninguna manera. Entonces, en ninguna manera es eso, ¿verdad? Aquí, al final del concilio, el emperador Teodoto emitió un decreto para su imperio. Escúchame bien. Esto vino con decreto. ¿Sí? Declarando que las iglesias debían restaurar, que en las iglesias debían restaurar aquellos obispos que habían confesado la igualdad en la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Esto es lo que se les dice y se les explica a los amigos trinitarios y ellos no lo aceptan. Pero la misma historia lo demuestra que fue por decreto que para que pudiesen hacer el oficio del obispado o predicar el mensaje tendrían que aceptar aquí dice habían que confesar la igualdad en la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que no aceptara ese dogma sencillamente no le permitía predicar la palabra. Por eso yo invito una vez más a los amigos trinitarios a que revisen esa creencia y huyan de esa doctrina llamada Trinidad. Es una invitación muy especial en el nombre del Señor. Revisa esa doctrina, cuál es su etimología, de dónde viene, quién la inventó, porque el tiempo de Jesús, mis amigos, ninguno predicó Trinidad. Diga usted, mi amigo, ¿cuándo ve usted en la Biblia un debate que Jesús o los fariseos debatieron o los falseos o los apóstoles debatieron con un trinitario? Nunca, porque no existían. La Trinidad viene a salir después. Ahora, los credos estos dicen, aquí tenemos el credo de Nicea y Costantinopla, 325 en adelante, dice, yo en el Espíritu Santo, Señor dador de la vida, con usted del Padre, con el Padre, el Hijo, recibe la misma adoración y gloria, lo que hablaron los profetas, creo en la Iglesia que es santa, católica y apostólica. Ese es el credo de la Iglesia Católica. Ese es el credo de la Iglesia Católica. Ahí está clarito. Esto es lo que confesa cada persona que cree en la Trinidad. Concilio de Atanasio del siglo IV al siglo VI. Miren lo que dice, todo el que quiera ser salvo debe ante mano, ante todo, guardar la fe católica. La fe católica. La fe católica. Y viene una advertencia que no la observen en su totalidad y sin hablarla, sin duda, perecerá eternamente. Recordemos que era un decreto dado por los hombres y el que no la observara, sencillamente, para ellos era escopulgado. Ahora bien, esta es la fe católica. Adoramos, dice aquí, a un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas divinas ni dividir su sustancia. ¿Ha oído usted a alguien que dice que no es de la Iglesia Católica Romana predicando esto? Yo creo que muchas veces y razón tiene el señor sacerdote el respeto y de igual manera me disculpo por mencionarlo aquí, pero este señor sacerdote Luis Toro les dice a estos trinitarios mis hermanos separados. Tiene toda la razón. Todos los trinitarios son hermanos separados de sacerdotes Toro y de todos los católicos. ¿Para qué se pueden negar? ¿Para qué se pueden pelear contra la verdad? Lo que deben de hacer es volverse a la Iglesia Católica porque predican la misma doctrina. La misma doctrina. dice aquí, porque una es la persona del Padre otra persona del Hijo y otra la persona del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre Hijo y Espíritu Santo es una igual gloria o eterna en majestad. Ese es el credo el credo de Atanasio y mi pregunta es mi pregunta es mi pregunta es la siguiente si son igual en gloria igual en majestad etcétera etcétera y son tres acaso no son tres dioses es triteísmo y mire lo que dice aquí porque cuando nosotros decimos que ellos adoran triteísmo dicen que no entonces aquí ellos en los mismos decretos concilio del etrán aquí lo tenemos dice 421 aproximadamente 553 segundo concilio de Constantinopla no confesamos tres dioses sino un solo dios o sea en aquel tiempo ya había gente que les acusaba de triteísmo porque ya sabían que estaban Eto Craxias Sabelio entre otros que obviamente predicaban la doctrina de la unidad y nos ponía en evidencia entonces dice no confesamos tres dioses sino un solo dios en tres personas divinas perdón enseña eso la biblia donde Pablo donde Pedro donde Juan donde alguno de los discípulos dedicaron tres en uno permítame un segundo por favor ya seguimos abone abone y todos abone 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 Gracias. 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 Por aquí. Entonces, ahí, mis hermanos, como ustedes pueden ver, ahí está la doctrina de la Trinidad. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Entonces, dicen ellos, no como que serán tres dioses, sino tres personas que tienen la misma esencia o la misma naturaleza. o sea, hay una naturaleza que hace que cada una de estas personas sea Dios sin esa naturaleza ninguna de esas personas es Dios pregunta, entonces ¿quién es Dios ahí? ¿la naturaleza que es algo abstracto? ¿o las personas? es una locura ahora dice aquí en el concilio de Toledo mira el que es el hijo no es el padre ¿ha oído usted esto de los trinitarios? lea lo que ha comido el que es el hijo no es el padre el que es el padre no es el hijo ¿sí? etcétera, etcétera una locura total ¿no? ahí vamos sigamos cada una de las tres personas es esta realidad es decir la sustancia la esencia o la naturaleza aquí está son distintos entre sí etcétera etcétera mira ahí está entonces dice a causa de esta unidad el padre está todo en el hijo todo el espíritu todo en el espíritu etcétera etcétera o sea están ahí hay una una situación tremenda esto ¿dónde lo dice? en el concilio de Florencia año mil cuatrocientos cuarenta y dos o mil trescientos treinta y uno puros concilios ahora la pregunta del millón el problema que presenta esta doctrina de la eternidad es que ellos enseñan que Dios es tres personas distintas pero yo les he preguntado ¿qué es una persona para ellos? y según ellos según ellos mismos una persona es alguien que tiene capacidad de intelectualidad de racinio ¿sí? etcétera etcétera ponen a una persona a la derecha de otra persona y cada persona tiene su propio cuerpo sus propias extremidades ¿sí? cada persona en la eternidad tiene su propia extremidad extremidades ¿ok? entonces en ese sentido el Dios trino como tiene un cuerpo literal y ellos ponen a una persona a la derecha de otra persona entonces tendrían escuchen bien a un Dios con tres cuerpos Dios trino con tres cuerpos con tres cabezas con tres cabezas porque cada persona tiene su propia intelectualidad su propia voluntad su propio raciocinio tendría el Dios trino tendría como tiene tres cuerpos normal como 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 cada cada persona pues tendría seis vasos tendría seis pies tendría tres cuerpos tres troncos tendría seis ojos bueno eso es una locura ¿no? ahora el concepto de persona nos habla de individuo que tiene un cuerpo un corazón un rostro un espíritu un alma una voluntad entonces mire el problema tan tremendo en el que está la eternidad tener raciocinio extremidades es decir personas divinas distintas estamos hablando de tres cuerpos tres mentes tres corazones tres rostros tres voluntades tres almas tres espíritus tres intelectos diferentes eso es lo que presenta la doctrina de la eternidad en pocas palabras un dios estimados amigos un dios supremamente raro raro por no decir otra cosa pero Juan 4 24 dice el ojín o dios espíritu y los que le adoran no dice y los que les adoran como si fuera tres o más dice y los que le adoran el espíritu necesario le adoran el es luz hemos oído de él no ellos él es luz primera Juan 1 5 este es el mensaje que hemos oído de él y los anunciamos el ojín es luz no hay ninguna tinieblas en ellos no en él en él singular y vemos aquí lo que nos presenta mis hermanos lo que nos presenta la escritura no hay con el único Dios ninguna autoridad ningún poder ninguna potestad aparte del único entonces los profetas no habían oído de trinidad los patriarcas no habían oído de trinidad los apóstoles jamás oyeron de trinidad etcétera etcétera tenemos aquí un historiador llamado Adolf von Harman mire lo que dice aquí el historiador este hombre no es no pertenece de ninguna manera a nuestra creencia es un historiador independiente ustedes pueden investigar y ¿qué dice él? ¿qué dice él? él dice lo siguiente mire dice aquí el historiador Adolf a propósito del conflicto destacado entre Hipólito y los obispos Sefiriano y Calixto afirmó que la unicidad de Dios era la posición mayoritaria de aquella época así así le duela mucho a los defensores de la trinidad y así quieran decir que la trinidad nació perdón de los defensores que la trinidad los defensores de la trinidad quieran decir que la unicidad que nació en 937 que nació en 1772 que nació no sé dónde aquí historiadores de renombre que no tienen nada que ver con nuestra doctrina que son neutrales están afirmando que en el debate entre los obispos y Sefiriano y Calixto se dice que la mayoría que constituía ya que el tiempo era la doctrina de la unicidad siendo la la fe común de la gente sencilla de la gente sencilla y que fue modificada obviamente posteriormente por la influencia de la especulación desarrollaron que desarrollaron los apolombianos griegos les enseñaron que el logos o el verbo o la palabra era alguien distinto al padre etcétera etcétera ahí está entonces amigo trinitario en el nombre de mi señor Jesucristo le ruego le suplico le imploro en el nombre de mi señor renuncia a la trinidad o investiga para que no seas hallado falto el día que el señor te llame a juicio y que tú digas es que nunca me dijeron nunca me invirtieron delante del señor no vas a tener excusa sencillamente delante del señor no vas a tener excusa así que la invitación en esta hora es para que puedas entender y puedas reconocer que la trinidad es una doctrina ajena a la cultura si quieres salir de esa doctrina si quieres renunciar a esa doctrina si quieres ser bautizado en el nombre del señor quieres renunciar muy sencillo puedes escribir no puedes escribir y con mucho gusto en el lugar donde esté lo ponemos en contacto con algún ministro para que de pronto le explique de una manera más detallada la doctrina y obviamente puede ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de estos pecados porque el tema de Mateo 28 y 19 es otro tema que también mi amigo Trinitario también le han engañado lastimosamente con ese tema pero bueno no siendo más me despido y les invito a compartir este programa el señor Jesucristo les bendiga gracias por su atención gracias por todo y hasta una próxima oportunidad el señor les bendiga gracias